Aunque no nieces Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fe ya algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi Algo de mi Te hará extrañarme Algo de mi Algo de mi Algo de mi Aunque te alejes Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi Algo de mi No dejará que me eches al olvido Alguna fe ya algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi Algo de mi Tierra extrañarme Tierra extrañarme Tierra extrañarme Jugando al amor Jugando Jugando me enamoré Uy, qué más siento quererla Sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé Hoy que le estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener por tú a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo son cosas que yo acaricie También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener por tú a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño, te extraño, te quiero tener junto a mí Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada y poderte robar Miré una noche es para ti, cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta, traerte de regalo una piedra lunar También podría navegar, incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas tu nombre También podría revivir las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas que vuelan a ti Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero ahora darte en un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada figura del cuerpo Con solo a mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Te vuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Te vuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Moría poco a poco por el desconsuelo Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Pero ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme No ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Jugando al amor Jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando Quererla nunca pensé Hoy que la estoy adorando Solo pienso en su querer Ven mi amor Ven, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca, su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su corazón También su sonrisa y su cuerpo Algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando Jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Ven mi amor Ven, ven hacia mí Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Te quiero, te extraño Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada y poderte robar Miré una noche es para ti, cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta, traerte de regalo una piedra lunar También podría navegar, incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas tu nombre También podría revivir las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas que vuelan a ti Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo a mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Devolvete de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y yo que no encontraba ninguna salida Y aunque no encontraba ninguna salida Devolvete de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Me nació del alma decir que te quiero Me nació del alma decir que te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.